Desde el Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba y Night Room, os damos la bienvenida. Hoy nos encontramos en los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, una fortaleza y palacio de sólidos muros que encierra en su interior gran parte de la evolución arquitectónica de la ciudad. Restos romanos y visigodos conviven con los de origen árabe en este majestuoso lugar patrimonio de la humanidad. Nos trae aquí otro patrimonio de la humanidad, el flamenco. Este mes de noviembre se celebra en Córdoba la XXIII edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco. Denominado Concurso de Concursos, nace en 1956 con el deseo de rescatar el cante con la pureza tradicional del viejo cante hondo y con el deseo, al mismo tiempo, de no dejar en el olvido el certamen que se celebró en Granada en 1922 impulsado por Manuel de Falla y Federico García Lorca. El flamenco es hoy un arte admirado en todo el mundo, que ha ido enamorando e inspirando a artistas de todas las generaciones, disciplinas, estilos y orígenes. Que sea Mestiza la encargada de dar el pistoletazo de salida a esta edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco es una muestra más de ello. Bueno, bienvenida a Mestiza, es un placer teneros en Córdoba. Y rompís en el panorama musical con una propuesta artística que apuesta por el Mestiza entre el folclore, el flamenco y la música electrónica. Parecía que estaba todo dispuesto, pero nadie se había atrevido a hacer algo así, como este proyecto que habéis iniciado vosotras. Sí, bueno, ha habido grupos que sí que han precedido de alguna manera, como por ejemplo el Sambao, justo ahora también vamos a hacer una colaboración con Mari. Sí que ha habido grupos que han fusionado, pero sí que es cierto que en la actualidad yo creo que podemos, sí, podemos considerarnos una de las pioneras en hacer algo así, también combinarlo con la estética, eso. Ajá. Podría decir que sí. Sí. Eso, la impresión que a nosotros nos da, desde luego, es que estáis rompiendo, ¿no? Estáis rompiendo con alguna, a nivel estético, por supuesto, pero también a nivel artístico. Mestiza, si no me equivoco, surge cuando vuestras corredoras como DJ, por separado, ya estaban consolidadas. Y nos hacía un poco de, nos daba curiosidad saber quién dio el paso y qué habías encontrado de singular en cada una en la otra, ¿no? Bueno, nosotras nos conocemos hace bastantes años, sobre todo porque formamos parte de un circuito muy similar, de la electrónica, de pinchar en eventos en Madrid y siempre nos hemos conocido. Pero a partir de la pandemia y de que se paró todo el tema de los clubes y demás, empezamos a tener encuentros en mi casa, hacíamos directos pinchando y fue en ese momento y después de un viaje a Tulum, a México, donde la música y las raíces son muy importantes, donde nos dimos cuenta de que nuestra pasión por el flamenco y la combinación de nuestro trabajo, que era la electrónica, podía tener una gran importancia en esta vida. Justo os iba a decir algo así, ¿no? Que tenéis, estáis viviendo una grandísima acogida a nivel nacional e internacional y nos da la sensación como que a lo mejor nos estamos reenamorando, ¿no? Todos, justo después de la pandemia, de lo nuestro, de nuestras raíces, de nuestros folclores. Parece que hemos salido de casa y nos hemos dado cuenta de lo que teníamos. Bueno, yo creo que siempre ha habido un poco como un complejo general, ¿no? En nuestro país, pues por cierto, hechos que han ocurrido en la historia, ¿no? Y se había renegado de las raíces, de nuestra música, de nuestra cultura, ¿no? Sobre todo de la gente joven, ¿no? Y bueno, por nosotras nuestra intención y de lo que más podemos estar agradecidas es de esta acogida que está teniendo y de este darnos cuenta de que en nuestro país tenemos tesoros en cuanto a referencias, ¿no? Entonces, nosotros en vez de mirar hacia afuera, miramos hacia adentro. Y eso yo creo que es lo que más ha gustado y desde luego lo que nosotros más agradecemos que la gente, pues ya nos están haciendo otros artistas, ¿no? Como por ejemplo, Zetangana, Rosalía, en otros ámbitos musicales, ¿no? En otros géneros y nosotros queríamos traerlo a la electrónica, así que muy agradecidas. Bueno, como sabéis, Córdoba tiene una vinculación muy fuerte con el flamenco. Han nacido aquí grandes cantadores, grandes cantadoras, grandes bailadores y bailadoras y guitarristas. Tenemos hasta un concurso nacional de arte flamenco. O sea, imaginaros la implicación de esta ciudad con este arte. ¿Qué influencias tenéis vosotros del flamenco en concreto? Bueno, muchísimas. Yo creo que nosotras lo que más escuchamos es flamenco. Aparte de electrónica, por supuesto, pero es nuestra música más escuchada, nuestro género más escuchado. Y tenemos muchas. Tenemos, por ejemplo, una de las cosas que más nos gusta del flamenco es que se valora la vejez, que se valora muchas veces en el quejío está la pena, ¿no? Y eso en otros géneros no lo hay, como por ejemplo en el pop, que todo es alegre, todo es bonito, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, triste, esa queja que es tan profunda, tiene una vinculación muy grande con la música electrónica. Entonces, porque en la música electrónica también está esa tristeza de alguna manera. Y eso es una de las cosas que más nos gusta. Y en muchas cosas del flamenco lo encontramos. Por ejemplo, las alegrías de Córdoba. Somos una amante de la alegría de Córdoba, porque es una alegría muy pausada, muy diferente a las de Cádiz, y es una de las grandes influencias que nosotros tenemos en nuestra música, que viene precisamente de aquí. La realidad es que a mucha gente, cuando le hemos dicho que veníais y que veníais en este contexto del concurso nacional, nos ha dicho, pero la música electrónica y el flamenco son casi polos opuestos, ¿no? Y en vuestro caso, Mestiza refleja que no lo es, ¿no? Bueno, yo creo que la música, cualquier tipo de música, siempre encuentra su camino y se encuentra. La fusión dentro de la música y la tradición siempre ha existido y nosotras solamente estamos representándolo en esta época que nos ha tocado vivir. Pero, bueno, es lo más importante. O sea, que todo lo que sea flamenco y la fusión siempre se ha practicado y es lo que he intentado. Bueno, lo que sí que es cierto es que al final habéis conseguido que los espacios, las discotecas, se esté escuchando otro tipo de música, que haya generaciones, a lo mejor más jóvenes, que no han tenido este acercamiento previo al folclore, al flamenco, a las raíces, ¿no? Lo esté haciendo en un contexto diferente y eso nos podéis quitar mérito. Realmente eso es una innovación, ¿no? O ser pionera, ¿no? De alguna manera. Bueno, muchas gracias. La verdad que agradecemos mucho ese punto de vista. La verdad que ojalá sea así. Desde luego el contexto desde el que nosotros estamos exportando la música, que es desde el club, es un contexto diferente. Entonces, cuando la gente lo ve desde esa prevestiva, le cambian un poco la forma de mirar. Y yo creo que nosotros simplemente somos unas traductoras, ¿no? De la música flamenco dentro de este género. Y sí que es cierto que nos estamos llevando la atención de un sector social, que es la juventud. Y eso es muy bonito, porque es verdad que el flamenco al final es una música pues con mucho, con muy profunda, que a la gente joven pues muchas veces le cuesta, ¿no? Ajá. Pero cuando se lleva desde otra perspectiva y se exporta desde otro género, muchas veces pues la atención se capta. Es verdad. Entonces, bueno. Otra cosa que para mí es un orgullo, siendo de esta ciudad, es que tenemos grandes diseñadores y diseñadoras de moda y que han tomado como referencia la cultura de esta tierra. Y es evidente que en vuestro proyecto enmestiza la estética y la imagen, está cuidada al detalle. ¿Qué influencia recibís en este sentido, más allá de la música, en cuestiones más estéticas, más de imagen? Bueno, en este caso voy a dejar hablar a mi compañera Vela porque, bueno, ella es experta en este campo. Bueno, yo quizá, pues, bueno, me he dedicado previamente a, o he combinado mi trabajo como DJ siempre con un tema del estilismo, pero la realidad es que las dos, en todo somos un equipo, es verdad, no lo estoy diciendo porque da bien, la realidad es que siempre buscamos referencia entre las dos. Y, bueno, nosotras siempre estamos atentas a todo lo que surge, a diseñadores, por supuesto, españoles, diseñadores tanto clásicos como jóvenes y siempre, pues, intentamos trabajar con ellos porque es el 50% de nuestro proyecto, es la realidad. Y, al final, pues, es otra manera, otro lenguaje de llegar a la gente, ¿no? Esa captar la atención que estaba comentando antes también lo hacemos con las prendas y con los estilismos. Luego también tenemos unos ayudantes, Curro y Jana, que la verdad es que les mandamos un saludo porque son maravillosos y, bueno, nos ayudan en todo y sin ellos, pues, la verdad que no sería posible. Habéis conseguido tener un espectáculo o un show, ¿no? Me atrevería a decir multisensorial, ¿no? Porque está cuidado todo al detalle y yo creo que eso también puede ser que sea parte de vuestro éxito. El que no solamente vas a escuchar o vas a ver, sino que hay un... está todo, ¿no? Comunicáis para todos los sentidos, ¿no? Bueno, para los que no lo conocen, nosotras tenemos una fiesta que se llama Sacro, que a día de hoy la hacemos en Madrid y también en Ibiza y pronto, si todo va bien, fuera de España. En esta fiesta, en este espectáculo, lo que hacemos es crear nuestro propio universo. El universo de mestiza lo llevamos más allá, traemos bailaoras y bailaores de flamenco clásico y intentamos que todo sea de una manera un poco más contemporánea. Bueno, estáis más que invitados todos a formar parte de ese universo. Iremos, no te dudes. No lo dudes. Y, bueno, ha sido un poco un sueño porque nos encontramos, Bela y yo, en un momento en el que coincidíamos estéticamente, musicalmente y ahí pudimos expresarnos de una manera muy, muy grande y estamos muy contentas, así que... Hoy estamos en los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. Habéis estado en otros sitios muy emblemáticos, como la Plaza de España, habéis compartido escenario con artistas como Cetangana, Lamari, etc. ¿Cuáles son los sueños futuros como mestiza a los que queréis meterle mano? Bueno, nosotras, la verdad es que actuar en este sitio, en este tipo de sitios es un sueño en sí porque es nuestra inspiración. Entonces, nosotras, por mucho que salgamos fuera, que por supuesto también es un sueño y son objetivos que tenemos, estar siempre aquí en nuestra tierra es como de donde partimos. Entonces, es un honor y agradecemos mucho al equipo y al ayuntamiento el haber podido estar esta noche aquí porque la verdad es que es un sueño. La otra vez que venimos a Córdoba estuvimos en un parque donde había actuado Dora la cordobesita, que nos contaron la historia, y luego estuvimos ahí investigando porque... Te vas por la noche a mirar en internet todo acerca de Dora. Sí, siempre que actuamos en un sitio intentamos buscar como la historia que hay detrás porque al final es una inspiración. De hecho, nuestro vestuario muchas veces se nutre de ese ambiente donde vamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el sombrero cordobés, pues ya que estamos aquí a hacerle un homenaje, ¿no? Y objetivos, pues por supuesto fuera de España, llevar el flamenco nuestra cultura fuera es lo que más ilusión nos hace. Ahora nos vamos a Dubái, nos vamos a Egipto, nos vamos a Miami, o sea que ya en un año estamos, pues por suerte, yendo fuera y exportando nuestros productos fuera y es un honor llevar España fuera. Bueno, pues ya que vais a ser y sois embajadoras de la cultura y queriendo que seáis embajadoras de Córdoba también, desde el Ayuntamiento de Córdoba vamos a hacer entrega de un pequeño regalo para cada una, son unos pendientes. Es una reproducción de una moneda del siglo XI que se utilizó en el Al-Ándalus y bueno, esperamos que también sea una fuente de inspiración. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotras. Son espectaculares. Por supuesto nos lo vamos a poner hoy para actuar porque son increíbles, a nosotras todo lo que son símbolos andaluces, antiguos, todo esto, nos encanta. Y historia, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Porque son preciosos. Son preciosos. Muchas gracias. Nos alegramos mucho de que os guste, muchísimas gracias por estar aquí, he estado muy contentos, el Concurso Nacional de Arte Flamenco lo agradece y Night Room también. Mil gracias y viva el tramento. Es un honor. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vale.